La Bueno, está bien Bien, está bien Mañana, ¿cuándo puedes? Ya, mañana Mañana pues, mañana, mañana te veo Escúchame, pero mándame ahorita ¿Cuánto puedes ser? Ya, ahorita te veo Que no sea documentado Sí Mándame ahorita ¿Cuánto puede ser? Señor Premier Alberto Darola Leguir, currículos Pite, besas a su rey.